Atención Centennials, Sputnik o Sinovac, ¿alguna es mejor? Las personas de 18 a 29 años de 6 alcaldías en la Ciudad de México serán inmunizadas con estas dos vacunas. Y esto es lo que debes saber de cada una. La vacuna Sinovac se desarrolló por el laboratorio chino Sinovac Biotech y en junio recibió la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Según esta autoridad, la eficacia de la vacuna es del 51% para prevenir síntomas de la enfermedad de COVID y del 100% para evitar la enfermedad grave y la hospitalización. Algunos países, como Indonesia, reportan una eficacia del 65% y Turquía informó de una efectividad de 91.25%. Por otro lado, la vacuna Sputnik V fue la primera a nivel mundial. Sin embargo, no ha recibido la aprobación de la OMS para su aplicación debido a procedimientos cuestionados por la autoridad sanitaria. Por su parte, científicos rusos publicaron sus resultados sobre ensayos clínicos y aseguran que la eficacia de la vacuna es del 91.6% contra la enfermedad de COVID-19. Sobre los efectos secundarios, con ambas vacunas podría experimentarse dolor de brazo, fatiga, fiebre, escalofríos y dolor muscular. Independientemente de su origen, está comprobado que todas las vacunas contra el COVID-19 son efectivas y pueden evitar el contagio y propagación del virus que ha causado la enfermedad y muerte de millones de personas en todo el mundo. La vacunación en la Ciudad de México para jóvenes de 18 a 29 años comienza el 27 de julio en las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Gustavo Amadero, Tlahuac y Tlalpan. Y el 28 de julio comienza en Iztacalco. Y para registrarse, el sitio es... Mivacuna.salud.gov.mx Mivacuna.salud.gov.mx